¡Susimos a llorar! ¡Porque ya no quereremos más! ¡Porque ya no quereremos más! ¡La palabra que tú nos dejaste, Dios será, la podamos llevar! ¡La palabra que tú nos dejaste, Dios será, la podamos llevar! ¡Porque vuelvo yo al Padre del Cielo, y nosotros no podemos fumar! ¡Para lo vuelvo yo al Padre del Cielo, y nosotros no podemos fumar! ¡Y nosotros no podemos fumar! ¡La palabra que tú nos dejaste, Dios será, la podamos llevar! ¡Pobre nuestro que estás en el Cielo, porque Dios te ha matado y amado! ¡Aquí estamos, sus hijos, llorando! ¡Porque ya no quereremos más! ¡Aquí estamos, sus hijos, llorando! ¡Porque ya no quereremos más! ¡Porque ya no quereremos más!